¿Qué es la palabra del Señor? Mi, homo y ya sería, mi, que, ya, mi, que, as. Así dice el Señor, pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con la autoridad del Señor en nombre de la majestad del Señor su Dios y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, aquí nosotros encontramos la fuerza de ti saldrá el jefe de Israel. Es decir, es un llamado vocacional. Es la fuerza de un Dios que nos ama y que nos quiere. Tú, Belén de Éfrata, es decir, el designio de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo importante es que Él ha mirado, y como dice también el evangelio de Lucas cuando habla María, Él ha mirado la humildad de su sierva, dice. Aquí también tú, Belén de Éfrata, pequeña entre todas las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. En primer lugar, sintámonos humildes, humus, ante el Señor. Porque, en condicaturo, Él es el que hace nuestra historia. Lo importante, de parte de nosotros, reconocer su acción y humildemente recibir y aceptar la propuesta y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.